Buenas noches oyentes y televidentes, como usted bien apunta con el mínimo indicio que presentó el ente fiscal en audiencia de declaración de imputados hace unos minutos ha concluido la misma y la resolución del juez con jurisdicción nacional que ha celebrado esta audiencia de declaración de imputados luego de evacuada la misma ha resuelto que los dos señalados, la señora Gualdina Lisset Gavarrete y José Aristide Flores, acusados por el ente fiscal del delito de leabado de activos ha decretado, luego de la evacuación de esta audiencia de declaración de imputados, ha decretado detención judicial para las dos personas repito, esta operación que lleva a cabo el ministerio público, la agencia técnica de investigación en la zona norte del país y que posteriormente luego de ser capturados y trasladados aquí a la ciudad capital y ya evacuada la audiencia de declaración de imputados un juez con jurisdicción nacional ha dictado detención judicial para los señores José Aristide Flores y la señora Gualdina Lisset Gavarrete la audiencia inicial se desarrollará el próximo viernes 15 de noviembre a las 9 de la mañana repito, el próximo viernes la audiencia inicial para ambas personas que nuevamente se presentarán ante este juez con jurisdicción nacional para evacuar esta audiencia hace algunos instantes ha concluido la misma y esta ha sido la resolución del juez con jurisdicción nacional compañeros Pablo Gerardo, Socia Raquel, nuestro informe bueno, muchas gracias Denis Sandino, rápidamente me voy con